Si quieres te retirar, para siempre en el trabajo No sé lo que vas a hacer, porque la vida del bajo No tiene comparación con lo que era su trabajo No tiene comparación con lo que era su trabajo Se toma diez palos en rojo, como cincuenta franguesa Y un pasito de mastico, le revienta la canto de cal Y ahora pa' terminar, ya no vale ni un centavo Se pisa la barba con los pies, y siempre va a cuesta abajo Se pisa la barba con los pies, y siempre va a cuesta abajo Se le revienta su corazón, porque no tiene su barro para que acuerda ¿Qué pasará si trabaja el bajo? Está en la esquina parado, y no se busca caballero, oiga, mira el centavo ¿Qué pasará si trabaja el bajo? Se le revienta su corazón, porque no se busca caballero, oiga, mira el centavo Oiga, mira el centavo, oiga, mira el centavo Oiga, mira el centavo ¿Qué pasará si trabaja el bajo? Es que no tiene ni para tener, y su mujer mira, ya no lo tiene Se le revienta su corazón, porque no tiene su barro para que acuerda la canto de cal Se le revienta su corazón, porque no tiene su barro para que acuerda la canto de cal ¿Qué pasará si trabaja el bajo? Y es que hace tiempo que está batiendo Y su mujer mirando está corrompando ¿Qué pasará si trabaja el bajo? Y es que en los montos la llevo a por no sudar Y ya la caballero se lo voy a llevar ¿Qué pasará si trabaja el bajo? Y es que en los montos la llevo a por no sudar Y mis amigos dicen que estoy en algo ¿Qué pasará si trabaja el bajo? Oye, ya se va caballero